Hoy me he levantado para andar, por fin comienzo a caminar Hace rato ya no pienso en ti, estoy viviendo para mi Voy llenando este vacío, con tabacos y estilo Don't cry my love, espera a tus amigos Desde que ya no estás, el día ya no es gris Simplemente soy feliz Mi agua cero de, recuerdos te inundo Ya no más desvelos, por favor Hace un par de noches, entré en depresión Recordando al bastardo que nos separó Ahora soy feliz, ya no pienso en ti Llevo a mis amigos, clavados en el follo Vamos a salir, a celebrar por mí Y a brindar, por el corazón Somos vatos no robots, ese gato te alejó But it's ok, todo fine, quiero oírme embriagar Me dicen bipolar, complejo de superioridad Una bella dama, ojos color miel Con olor a menta y bonita piel Give me otro tabaco que quiero celebrar Fumarme el recuerdo e inhalar la realidad Labios de amaranto, paisaje magnífico Toma ya mi mano, sigamos de aquí Eres un libro abierto, corteza de marfil Un bello monumento, galaxia sin fin Soy el marinero de esta tropa sideral Agarra bien tus cosas, que nos toca ya zarpar Ir a otros planetas, y nunca regresar Y ser los cosmonautas, de esta realidad ¡Gracias! Gracias.